Y el alto diplomático chino Yang Chechi comenzó su visita de cuatro días a Rusia este lunes. El diplomático se encuentra allí para la decimosexta ronda de consultas sobre seguridad estratégica. Posteriormente, Yang tiene planeado dispensar una visita oficial a Eslovenia y Croacia. Tanto Beijing como Moscú esperan fortalecer sus lazos bilaterales. La semana pasada, el presidente chino Xi Jinping llamó a profundizar la colaboración entre ambos países en materia de energía nuclear. Xi Jinping hizo este llamado durante el lanzamiento de un proyecto conjunto para la instalación de cuatro reactores nucleares en China, instancia a la que el mandatario chino y su homólogo ruso Vladimir Putin asistieron vía enlace de video.